Nuestro privilegio es informarte. Gracias por tres años de tu compañía. Así son, muy buenas tardes. Pues ahora me encuentro con Mónica, la mujer que fue atropellada. Baja California se convirtió en el primer estado en vacunar a toda su población mayor de 18 años. Nos encontramos exactamente en la zona cero, el lugar en donde estos trenes colapsaron. Arranca la construcción de Aztlán Parque Urbano que sustituirá a la feria de Chapultepec que cerró sus puertas. Autoridades de la Ciudad de México concluyen la reparación de la fuga de agua en la avenida Canal de Miramontes. Cada día es una nueva oportunidad para agradecer tu preferencia. Cumplemos tu esfuerzo. ¡Floria Patricio! ¡Floria Patricio! De tu hogar. ¡Gracias! Saludos, Sirs.